La verdadera libertad es no tener que manipular, que no tener que estar todo el tiempo controlando a nosotros, a lo que nos rodea. La verdadera libertad es quitarnos de en medio, quitar nuestra identificación excesiva con nuestra historia personal de en medio y experimentar como todo. Todo se vuelve ilimitado. Como lo que parecía imposible, se vuelve posible. Pero, queridas, esto es un esfuerzo activo. Si me lo compráis ahora, no soltéis a Bairaba. No soltéis el parpadeo. El mundo es mucho menos denso cuando lo sientes parpadear. Por eso el Shibana Tarayam tiene ese pulso, ese tambor que hace todo. El pulso. La universalidad y la diferenciación. En un pulso. Pero en ese pulso donde la Shadky abre los ojos, puedes hacer una magia energética. Por eso cuando empiezas a estar alineado con la consciencia, te empieza a sorprender que parece que haces magia, ¿no? Que las circunstancias que parecen muy complicadas se resuelven milagrosamente. Que lo que siempre estaba siendo un obstáculo, de repente se vuelve más sencillo y más fluido. Cuando tenéis muchos obstáculos es porque hay mucho ego. Mucho ego. Quitaros de en medio. Mucha necesidad de controlar, de manipular. Conocimiento diferenciado, anabamala, la gran impureza. El único conocimiento que vale es que todo es consciencia y vibración. Todo lo que no sea ese conocimiento, es conocimiento dual, es igual que ignorancia y no hay nada más peligroso que, como fosilizarlo, en verdades escritas en piedra. El conocimiento diferenciado está en movimiento. El conocimiento diferenciado está en movimiento.